Andamos mejor Si antes no cargaba ni un peso en la bolsa, ahora todo cambió Ahora me ven todo leve y alivianado, ahora se alza el señor Él siempre me anda cuidando bien mis pasos con el armión Porque hubo un tiempo donde me encuentre ahí abajo y ahora andamos mejor Los Jiménez Cerita ya bebé Roleteando en un carrito bien del año es porque le chingué Mis padres me enseñaron de ser mi morro a no arrancarme Aunque la carreta se encuentra pesada no me dejaré Porque hubo un tiempo donde me encuentre abajo y ahora andamos muy bien Música 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 El día de arriba siempre encuida Los pasos que siempre voy pisando Música 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 Y se dice, dice, traigo los tres mil en el suelo Suela y roja me verán portando Mi cuero siempre anda diamantado Y en mi mano traigo un Rolex caro Y al ence de cara y el grupito es para andar bien pericado Y echarme yo el relajo Ni más, ni menos, viejón Puro corrido chacaloso, viejo Pura desvelada, hincheche, mi viejo Bueno Cunchi me verán portando Y en el tronco es el año Y aquí vamos todos corolando El trabajo está pero puesto Tengo la metación hacia el cielo Fajo una cuarenta y cinco Porque no confío Y hay que estar todo muy al pendiente Y el trabajo que ahorita manejo Sembrando hierbita de lo bueno Y Michoacán ahí me verán paseando Cuando es tiempo de relajo Nos vamos a visitar mi tierra natal Por el que nunca se me dio olvidar Cuando me vine pa' USA En un taller es donde llegué Pa' chamearle porque no tenía de otra Y ahora siembro pura mota apestosa Falsas amistades me he humillado Pero nunca me he doblado Porque yo no soy dejado Y ahorita andamos chameando La sierra en los racers bien montados No me gusta lamentarme Soy feliz desde chabalos La vega me verán llegando Con un armoso a mi lado Para echarme un buen relajo Nos callamos en el velón Tabaquito voy prendiendo Voy fumando Con un vasito a don Julio Así en él vamos entrando Mi viejillo sabe que los amo Y que por ello voy chameando Y mi diosito va a cuidar Los pasos que voy pisando Agradecido con la vieja escuela anda Allión por los consejos Que siempre me han dado Y pa' dobletear esos billetes La chan le ha puesto mi suerte Son cositas que me pide y me protege Si le gano le pierde, le entiende Atlanta y Florida Buenos clientes Son los que me traen billetes Agradecido estoy con toda esa gente Soy el chivo y a quien la amo es al pendiente Compañí Compañí Y en la sexta viejo Los gemelos Pura fuerza rígida Compa Jesús Compa gemelo Y ahora vamos para adelante Ahora vamos para adelante Las cortas que no tenían ahora se me abrieron solas porque no supe arrancarme Pero cuando no tenía Nadie conmigo comía pero compartir y plato aunque no lo merecía No dejo de dar la mano porque así es como me criaron vengo de buena familia Mi hijo no te creas más que nadie porque todos somos iguales Si ahorita me ven caminando pa' confiar un pa' delante ando alivianado porque supe yo chingarle Nunca me ha rajado compa tengo comprobantes casas carros viejas y me sobran los billetes Me acostumbre a lo bueno y tuve que tenerlo a huevo viejo Los recuerdos que tenía era ayudar a mi familia porque no hubo para un plato ni sal con la tortilla Los zapatos bien rompidos jugando con mis amigos esa era mi medicina y lo que me alegraba Casos y una sabrita Luego pasaba el tiempo y el morrito fue creciendo poco a poco aprendiendo como ganarse la vida Lo que te enseñaron que alguien solo lo prendas con nadie es una escuela maldita Tienes que chingarme mucho para ayudar a la familia Y ahora me ven caminando paso firme y pa' delante ando alivianado porque supe bien chingarle Atornillo le supe yo pegarle bien duro no le aploco le sigo champeando bien macizo Pasito 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 Chambiará como valorar las cosas que son importantes Él me dio consejos grandes, él nunca volteó la espalda cuando no tenía a nadie Él me sacó de desmadre, no hay nada con que le pague Muy perdido yo andaba, mucha gente se burlaba Mientras el amor me daba, entre drogas y mujeres Mucha fama y ambiente Muy perdido me encontraba, pero Dios salvó mi alma Mientras el diablo me ahogaba Ahora andamos bien derechos, ya no ando en los chuecos Ya no camino con maña Y puros los del Cristo viejo Y bendiciones para todos los hermanos viejos Aquí con los gemelos viejos Él me sacó de desmadre, no hay nada con que le pague Muy perdido yo andaba, mucha gente se burlaba Mientras el amor me daba, entre drogas y mujeres Mucha fama y ambiente Muy perdido me encontraba, pero Dios salvó mi alma Mientras el diablo me ahogaba Ahora andamos bien derechos, ya no ando en los chuecos Ya no camino con maña Un corrido voy a cantar Se lo compuse a mi padre Con mucho respeto Para el señor de arriba Ay Saludones pa'l compa Dani Pa'l compa Caciel Al millón viejones Música 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 Música